EMA Y LAS OTRAS SEÑORAS DEL NARCO ANABEL HERNÁNDEZ CAPÍTULO 7 ALICIA EN EL PAÍS DE LA COCAÍNA PARTE 1 El 3 de octubre de 2008, un hombre de 51 años, piel apiñonada y bigote perfecto, ataviado elegantemente, caminaba deprisa por el Centro Comercial Santa Fe, ubicado en una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México. Era el colombiano Pedro Bermúdez Sousa, mejor conocido como El Arqui. Hizo una rápida escala para comprar de última hora un regalo para la hija de uno de sus mejores amigos y socios, José Gerardo Álvarez Vásquez, a quien todos llamaban El Indio. Alto, fornido, de piel morena, rojiza y melena larga. Ese día era el bautizo de la niña que apenas iba a cumplir cuatro meses de nacida. Debía ser un regalo exquisito, como se estilaba en el círculo social y de negocios en el que se manejaba. Pero sobre todo debía ser costoso. Compró una pulsera con el nombre de la menor grabado. El Arqui no podía faltar al festejo. Su alianza con El Indio y el cártel de los Beltrán Leiva le había permitido regresar a sus años dorados, cuando comenzó en el tráfico de cocaína al lado del colombiano Pablo Escobar Gaviria, líder del cártel de Medellín, ya para ese entonces extinto. La celebración se llevaría a cabo en una casa en la zona residencial de Interlomas, donde El Indio había asentado su reinado. Se darían cita a los principales jefes de la organización. Cómo era común en ese tipo de rituales religiosos que los narcos mexicanos, como la mafia siciliana, utilizaban como amalgama de su red criminal. Asistirían el poderoso Arturo Beltrán Leiva, quien estaba anunciado como el padrino. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Los colombianos Harold Mauricio Poveda, el Conejo. Y Eber Villafañe, entre otros. Como cereza del pastel de la fiesta, asistiría, por supuesto, la flamante pareja del indio, la anfitriona, la madre de la bautizada, que despertaba curiosidades e incluso envidias entre los miembros de la organización criminal. La Miss Universo Alicia Machado, quien en el repertorio de mujeres bellas y famosas que estaban en la lista de conquistas de los capos mexicanos, estaba en el top 10. Pero el arqui nunca llegó a la ceremonia. Lo detuvo el jefe policíaco Edgar Vallardo del Villar, de la Policía Federal, quien trabajaba para el cártel de Sinaloa y tenía nexos filiales con la familia Zambada. Específicamente, era aijado de Jesús Reinaldo Zambada García, hermano del Mayo. Ya había ocurrido la ruptura de la federación. Había comenzado la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. El indio era uno de los hombres de mayor confianza del Barbas, y la Miss Universo quedó atrapada entre los dos fuegos. Alicia Machado es originaria de Maracay, Venezuela. Su padre, Arturo Machado, de origen español, era propietario de una juguetería en la ciudad. Y su madre, Marta Fajardo, cubana, se hacía cargo de un restaurante. Nunca fue una familia de amplios recursos económicos. Sus padres no hubieran podido darle jamás la vida de opulencia con la que ella soñaba. A los 18 años, en el espectacular Teatro Aladino para las Artes Escénicas de Las Vegas, fue coronada Miss Universo. Siempre es día de Navidad en mi casa porque mi padre es un hombre que ama a los niños, dijo Machado en la sesión de entrevista del concurso. Ella misma tenía aún un rostro casi infantil que contrastaba con su figura de mujer de piernas largas y cuerpo de líneas delicadas. Además de haber ganado el concurso de belleza, le habían también dado el premio del cuerpo con mayor estética. Así, se convirtió en la cuarta venezolana en ser coronada como la mujer más bella del universo, según reza el eslogan del concurso. Pero contrario a lo que podía esperarse, el sueño de la más bella se convirtió en una pesadilla. Ese mismo año, Donald Trump compró los derechos del concurso, incluyendo el contrato del certamen con Alicia Machado. Crónicas de diferentes medios de comunicación describieron el aumento de peso de Alicia, convirtiendo el hecho humano en un linchamiento mundial. Trump la llamaba de modo ofensivo Miss Peggy. Y en 1997, en una bizarra conferencia de prensa en Nueva York, Trump anunció que Alicia iba a ser sometida a un régimen alimenticio y de ejercicio. El sobrepeso es inaceptable para mucha gente, dijo el magnate. Ante los medios, Trump obligó a Alicia a realizar ejercicios con una barra de peso, saltar la cuerda y hacer abdominales, y la llamó máquina de comer. La Miss Universo ha señalado en diversas ocasiones que se considera una de las personas que más bullying ha sufrido públicamente en el mundo. Y es que esa etapa de su vida, donde apenas había dejado la adolescencia, fue traumática. Por ser Miss Universo, por los abusos públicos a los que fue sometida, y por las decisiones que fue tomando durante su carrera como actriz y modelo, Alicia se convirtió en la Miss Universo más polémica de la historia. Ella misma deseaba ser recordada como la reina renegada. Cuando Alicia fue coronada como Miss Universo, José Gerardo Álvarez Vázquez ya era el príncipe de las metanfetaminas. El indio nació en 1965 en el municipio de Coahuayutla, en la región de la Costa Grande, Guerrero. Su tierra natal ha sido durante décadas una de las zonas más marginadas del país. De 1.85 metros de estatura, el indio era un hombre con ambiciones e innovador. Su incursión en el crimen organizado la hizo al lado de los hermanos Jesús, Adán y Luis Amezcúa, líderes del cártel de Colima, uno de los pioneros en la fabricación y tráfico de drogas sintéticas. En aquella época, entre 1984 y 1998, los Amezcúa dirigían la organización de tráfico de efedrina y producción de metanfetaminas clandestinas más importante del mundo. A los 22 años, el indio ya formaba parte de la organización. Los Amezcúa operaban en Guadalajara. Con la ayuda de diversas farmacias, compraban ilegalmente grandes cantidades del precursor efedrina, utilizando contactos en Tailandia e India que suministraban a los laboratorios de metanfetamina en México y Estados Unidos. Los Amezcúa tenían operadores mexicanos en Estados Unidos a quienes entregaban metanfetamina. Esos grupos gestionaban el negocio en California, Texas, Georgia, Oklahoma, Iowa, Arkansas y Carolina del Norte. Además de la producción doméstica de droga, los Amezcúa, con el indio como lugarteniente, comenzaron a producir metanfetaminas en Estados Unidos. Al padre de Alicia Machado le gustaban los niños. A la organización criminal a la que pertenecía el indio también. Los usaban como escudo humano. Establecieron uno de sus laboratorios a pocos metros de una guardería y una escuela en Los Ángeles, California. Y otro se ubicaba casi en medio de un centro ecuestre en Acton, California. La capacidad de producción de los laboratorios superaba los 135 kilos de metanfetamina, lo cual representaba un riesgo a la salud de las personas vecinas al lugar por el nivel tóxico de la contaminación que generaba la producción. Además del redituable negocio de la metanfetamina con el que el indio estaba relacionado, también traficaba cocaína. Y sus actividades no pasaron desapercibidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que es el destino. En 1996, en el mismo mes de mayo en que a Alicia le pusieron la corona, en la Corte de Distrito Sur de California se abrió un expediente criminal en contra del indio y le imputaron cuatro cargos, fabricación y distribución de metanfetaminas, posesión de efedrina y continuación de la empresa criminal. Los delitos habrían sido ejecutados en complicidad con cinco o más personas y habría obtenido cuantiosos ingresos y recursos procedentes del crimen. En aquel entonces, Gerardo Álvarez Vázquez aún no tenía como sobrenombre el indio, sino el simplón apodo de Eljera. Se giró una orden de arresto en su contra. Todo fue culpa de Jesús Amezcúa, a quien un policía encubierto le tendió una trampa cuando vivía en California en 1992. Haciéndose pasar como comprador de efedrina, logró grabar en audio todos los detalles de las operaciones del cártel de Colima, confesados por el propio Jesús. Le dijo a su simulado comprador que obtenían la efedrina de los laboratorios alemanes. Y lo cierto es que algunas toneladas de efedrina habrían sido decomisadas en México. El Departamento de Justicia siguió con paciencia los pasos de Jesús antes de girar la orden de arresto contra él, sus hermanos y cómplices como el indio. Jesús viajaba personalmente a Holanda, India y Tailandia para contactar a nuevos suministradores de efedrina y para lograr la importación a México usaba compañías fachadas en Jalisco. En noviembre de 1997, Adana Mezcúa, cabeza del cartel, fue detenido en Colima. José Gerardo Álvarez Vázquez fue detenido en México el 5 de enero de 1998, con fines de extradición. Los hermanos Luis y Jesús Amezcúa fueron detenidos en Guadalajara en junio de ese mismo año. En 1996, Alicia Machado, por órdenes de Trump, prácticamente había sido encerrada en un gimnasio de Caracas para hacer dieta y ejercicio, y prácticamente se le prohibió salir a la calle para que nadie pudiera tomarle fotografías y no atentara contra la supuesta figura perfecta con la que debía cumplir una Miss Universo. Alicia Machado entregó la pesada corona en 1997 y quedó en libertad de los compromisos que le exigía su contrato como Miss Universo. Milagrosamente, Adán y el Indio también lograron salir pronto de su prisión. En 2001 se allegaron a la Federación, pero Adán fue recapturado. Sería ese el momento en que Gerardo Álvarez Vázquez se habría asociado con los Beltrán Leiva. Sus contactos en el negocio lo hacían muy valioso. No es que me paguen lo suficiente para venir a Rodeo Drive. Protestó Alicia en una entrevista con The Washington Post, el último día que ostentó la corona de la más bella del universo. Ese día se llevaría a cabo la final del concurso para elegir a su sucesora y los organizadores planearon para despedir a la reina una ronda con la prensa donde la acompañarían a comprar en las boutiques más costosas y exclusivas de Beverly Hills. Si quieres ver un día real en la vida, tendrías que levantarte a las 4 para poder estar en una limusina a las 4 y media. Ir al aeropuerto, subir a un avión, volar por 13 o 14 horas, a donde sea, para que puedas ser recibida por otra aburrida conferencia de prensa y cualquier otra tarea que hayan planeado para ti. Luego ve a tu habitación de hotel a la 1 de la mañana para que puedas empezar de nuevo el día siguiente. Declaró sin tapujos. A pesar de toda la polémica, Alicia se sinceró y dijo que haber ganado el concurso había sido benéfico y se cumplieron los planes que tenía en mente. No me malinterpretes, ha sido una gran oportunidad. Me he dado a conocer en todo el mundo, que es lo que quería. La meta inmediata de Alicia era llegar a ser talla 4 y convertirse en actriz de telenovelas mexicanas como Talía, e incluso le gustaba pensar que se parecía físicamente a ella, dijo al prestigiado diario. Cuando entrevistaron a la entonces presidenta del certamen, dijo que Alicia era una muchacha inteligente, ambiciosa y trabajadora, y que el mayor inconveniente era que había ganado el título muy joven. Aunque quizás no tan joven como para no aprender la lección número uno del mundo del espectáculo, la controversia vende. Concluyó perspicazmente el artículo publicado en The Washington Post. Alicia comenzó su carrera como actriz en telenovelas como Samanta, 1998, Infierno en el Paraíso, 1999, Mambo y Canela, 2002, Hasta que el dinero no se pare, 2009, Lo imperdonable, 2015, entre otras. Después incursionó como cantante y en 2004 lanzó el disco Si se acabara el mundo. En 2005 participó en un reality show en España conocido como La Granja de los Famosos, donde causó polémica durante semanas porque tuvo relaciones sexuales con uno de los concursantes frente a las cámaras. En 2006, a sus 30 años, fue la primera Miss Universo en posar desnuda para Playboy, en la edición de México. Quienes conocen a Alicia en un ámbito más personal la describen como una persona caprichosa, prepotente, conflictiva, que como mantra de vida siempre está del lado del mejor postor y la definen como codependiente de ser el centro de atención. Constantemente emprende proyectos que no concreta, tiene conflictos con las personas o lugares donde trabaja. Es una mujer que siempre está pensando cómo usar todo y a todos. No es inteligente, no es culta, pero es maquiavélica. Las citas con hombres famosos o importantes las llevaba a cabo convocando al mismo tiempo a paparazzis para que se hicieran públicas sus conquistas. Afirman que es una mujer dual, llena de contradicciones. En la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, el tema del trato que Trump le había dado cuando era Miss Universo fue adoptado por la campaña de Hillary Clinton. Alicia hizo spots para la campaña de los demócratas donde aseguraba, No considero que Donald Trump tenga ni la capacidad, ni la experiencia, ni la preparación, ni la humanidad para ser presidente de Estados Unidos. Y dio decenas de entrevistas confirmando su sólida posición contra el candidato republicano. Posteriormente, ese mismo año, aún durante la administración de los demócratas, Alicia recibió la ciudadanía de ese país. Cuatro años después, en la elección de 2020, con la misma convicción, aseguró que iba a votar por Trump. Este año voy a votar por él, porque necesitamos carácter. El mundo está hecho un desastre. Ella misma ha confiado a sus cercanos que bien podría buscar la candidatura a la presidencia de Venezuela. Entre 2005 y 2007, Alicia tenía problemas financieros. El dinero que ganaba se le iba como agua entre las manos. En la Ciudad de México vivió en un departamento prestado cerca de tres meses en la colonia Florida, cerca del centro libanés, que le ayudó a conseguir un amigo. En contraparte, Gerardo Álvarez Vázquez había asumido el apodo de El Indio y lo estaba grabando con sangre en la historia de México y con muchas toneladas de droga traficadas a Estados Unidos. Álvarez Vázquez ya trabajaba para Arturo Beltrán Leiva cuando la Barbie llegó a la organización criminal. Y entre ellos nació una estrecha amistad y confianza. Quienes lo conocieron describen al indio como un hombre serio, lejos del carácter extrovertido de la Barbie. Era reservado y prepotente. Miraba a todos por encima del hombro. Solo con la Barbie y otros pocos se explayaba. El indio era un tipo muy desmadroso con la Barbie. Siempre agarraba curva con él. Pero con los trabajadores era muy serio, muy mamón, creído. Más que el güero. Dijo un testigo entrevistado que trabajaba para el cártel de los Beltrán Leiva. El indio tenía una sociedad con el güero. Si no estaban al mismo nivel, estaba un escalón abajo. Pero sí estaba muy pesado. Añadió. Álvarez Vázquez estaba obsesionado con su apariencia. Los lugartenientes del narcotráfico que lo conocieron desde 2001 afirman que con el tiempo fue modificando dramáticamente su rostro. Al menos se ha hecho tres cirugías estéticas. Nariz, pómulos y mentón. Se vestía a la usanza de la Barbie. Trajes de marca con los pantalones particularmente ajustados. Camisas, zapatos y cinturones finos. Como un gesto particular de su excentricidad, a veces llegaba a juntas con socios criminales escoltado por una mujer rubia despampanante y una mujer de color. Como un sultán con sus odaliscas. Y quienes lo vieron en reuniones de narcos aseguran que siempre hacía que alguien bebiera de su vaso o comiera de su plato para verificar que la comida no estuviera envenenada. Tenía su base de operaciones en la zona residencial de Wixquilucan y Coajimalpa. Ahí había comprado y rentado una serie de departamentos y casas en las zonas residenciales de Bosques de la Herradura, Interlomas y Santa Fe, que ocupaba como casas de seguridad para organizar sus negocios criminales. Además tenía una residencia en El Ajusco, cerca del parque de diversiones Six Flags. Tenía decenas de propiedades en Guadalajara, donde también administraba la empresa American Tune Up, SADCB. Y como era originario de Guerrero, por supuesto, tenía y rentaba residencias en Acapulco como sus socios. Utilizaba distintos seudónimos. Se hacía llamar Salvador Sánchez Salamanca, Gerardo Aguilar Vásquez, Javier Saldívar Vega, José Álvarez Vásquez, entre otros. El común denominador de cada una de sus identidades eran los escoltas que siempre lo acompañaban armados hasta los dientes. Difícil de disimular un perfil así. A diferencia de la desparpajada Alicia, el indio era metódico y ordenado. Y era terriblemente exitoso. Por un lado, seguía en el negocio de los precursores químicos a través de una empresa radicada en Guadalajara. Y por el otro, con Pedro Bermúdez Sousa, el Arqui, había construido una aerolínea llamada Aero Cóndor, que disponía de un hangar en Toluca y tenía una empresa espejo en Panamá. Usaban la aerolínea para el tráfico de cocaína de Sudamérica a México. Compraban la cocaína en Colombia principalmente por medio de Harold Mauricio Poveda, el conejo, contemporáneo de la Barbie. A su corta edad, este personaje era el principal proveedor de cocaína, aliado de la federación, en especial de los Beltrán Leiva. De estatura media, no pasaba del 1,65 metros, figura delicada, más bien delgado y cabello largo rizado. Podía pasar fácilmente desapercibido. El día que lo miré por primera vez fue en un rancho en Querétaro. Es un rancho desde donde se mira la autopista de lejos. Un rancho muy bonito. Estaba ahí platicando con el güero y él me dijo que me iba a presentar al mero mero que nos surtía el material. Estábamos ahí pisteando. Refirió un testigo de los hechos. ¿Y dónde está el vato ese? Preguntó el acompañante de la Barbie mirando alrededor. Es ese. Dijo la Barbie señalando a un sujeto vestido con una chamarra negra, pantalón de mezclilla, una cachucha negra y converse del mismo color. ¿A poco es él? Sí, güey. Me lo presentaron. Era muy humilde, pero muy poderoso en dinero y drogas. Se llevaban muy bien y era muy buen pedo. Recordó el testigo. Aunque su sencillez no quitaba que el conejo se desplazara con grupos de escoltas grandes que llegaban a 25 personas, muchos de los cuales eran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, al igual que ocurría con el indio. El conejo también era asiduo a las fiestas y excesos con la Barbie y otros de sus socios. Su apodo venía justamente de su proclividad a la promiscuidad. Entre sus conquistas en el mundo de la farándula se dice que estuvo con la cantante Alejandra Guzmán. De hecho, su hermano, Luis Enrique Guzmán, junto con ocho empleados, participó como DJ en una fiesta que se llevó a cabo en una residencia del Desierto de los Leones, al sur de la Ciudad de México, donde hubo un operativo policiaco en octubre de 2008. El convocante de la fiesta fue el conejo, quien logró huir a tiempo. La cocaína que el indio conseguía en Colombia con la intermediación del conejo se la administraban con frecuencia miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, considerado en ese tiempo como un grupo terrorista.